Bien, ahora sí, estamos grabando en lo que tiene que ver con la intermedia categoría D3, donde las chicas de San Andrés de visitante, que venían en la séptima colocación, y no le han mentido, y universitario que venía en la décima colocación, se enfrentaron, fue victoria de San Andrés de visitante por 2 a 1. Estamos con Macarena Tizio, jugadora de San Andrés Macarena. Esto me encanta hacerlo, porque ya hice la previa y ahora empiezo a hablar contigo. A ver Macarena, contame. Yo decía un partido duro, lo hablaba con la jugadora universitaria antes que contigo, y decía, un partido donde ellos habían arrancado bien, ustedes comienzan el segundo cuarto, meten un lindo gol, y a partir de ahí empieza a cambiar el juego, aunque después ellas en el último cuarto lograron descontar y apretaron un poco el acelerador, o sea, encontraron algunas cuestiones que ya vamos a hablar técnicamente, para poder acortar la diferencia. Contame, ¿qué lectura haces vos? Porque desde afuera es muy fácil opinar, el tema es de adentro. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue lo que sí? Bueno, esto fue lo bueno, lo malo que hicimos en el partido. No, arrancamos con muchísima actitud, por eso se nos dio el 2-0, y así seguimos hasta el tercer cuarto, que ahí fue cuando por ahí relajábamos, aflojábamos un poco, y donde nos encontraron las chicas, y así mismo nos caboneamos un poco, y le metimos a la defensa, y supimos resolverlo, y mantenimos el 2-1. Bueno, pero siento que en el tercer cuarto por ahí relajamos un poco, que ese fue nuestro error. ¿Fue relajación o fue porque ellas encontraron alguna cuestión técnica donde el equipo empezó a encontrar algunas falencias? No, yo creo que fue relajación pura nuestra, porque el partido estaba para más de un 2-0. Así que fue en esa parte. Bien, y a propósito, bueno, estaban las dos expectantes en esta categoría, ¿no? El tema es, digo porque ganaba, se acomodaba un poco mejor en la tabla, de cara a lo que se viene. Ahora, contame, ¿qué es lo que vos decís? Este equipo San Andrés tiene esto de bueno, en lo general, digo, y ¿qué es lo que vos decís? Y hay que elaborar un poco más, o el técnico dice, chicas, tenemos que poner las pilas en esto. Yo creo que como equipo tenemos un montón de actitud, más allá del resultado, le seguimos poniendo muchísima agarra, así que eso lo destaco muchísimo el equipo. Y a corregir la comunicación, es algo que siempre nos falló, pero por suerte es algo muy fácil de corregir, así que es cuestión de darle al resto de los partidos. Bueno, como están jugando, le cuento a la gente en la primera, donde se están enfrentando primero y segundo respectivamente, entre Universitario y San Andrés, y queremos que lo disfrutes como lo vamos a disfrutar nosotros también. Cierro con esto, saludos. ¿A quién le mandamos saludos? Porque esto, cuando ya estemos en casa, que tenemos señal de Wi-Fi, vamos a subir las notas en Facebook y en YouTube, que ya te di los datos. Así que aprovecha Venganza Penal, corto para vos. Todos los saludos que quieras. No, le mando un saludo al equipo y a todo el club. Le mando un saludo a todo San Andrés, que los quiero un montón. Felicitaciones, estoy trabajando. Muchas gracias.